Dónde te vas No te vas a dar amor Aunque a veces te haga daño No le temas al amor Si sufres un decenaño Siempre hay alguien como tú Siempre hay alguien diferente Alguien de coraje puro Que solo piensan querer Si te haces porque vive Solo curándote cicatrices La vida es bonita Si te ha bebido la marcha demora Y con mora se quita De amor nadie se puede Si aquí te veo en mi niña Porque quieres no curas soltera Porque te veo re buena Yo no siento Como esa cara bonita No me está viviendo Solo está llorando De lo que te has hecho Que si yo tengo mi mano Yo como lo arreglo Te llamo pa' ayudarnos Que si yo tengo mi mano Si tú me te ha bebido Que te puedo en mi cama Te puedo en mi cama De todo lo dormita Que día lo que día no sabe querer Que no me haya soltar Que se acabó Que te va a andar De todo lo dormita Y te haces porque vive Solo curándote cicatrices En la vida es bonita, tú sabes mi vida, la mancha demora, tú no vas a seguir Si amor, nadie se merece, así te brindas porque quieres, con una soltera Porque te ves de verdad, te voy a llamar Te deseo de enamorarte, te voy a llamar a ti Una vez para para un mundo nuevo, te amará y te hará muy feliz Volverás a sentir que viva, volverás a soñar despierta Venir sin miedo, haciendo la brima, confiando en su pared Y hasta bien terminar, me deseo vivir a tu manera Desde aquí me enteras Solo te deseo pasar buena, te voy a llamar por ti Solo curando te sigas, y se la mía es bonita, tú sabes mi vida La mancha demora, tú no las entiendas Y amor, nadie se muere, si así te brindas porque quieres, con una soltera Porque te ves de verdad No, 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 no Gracias.